Si nuestra ciudad capital tiene su Lima Fashion Week, los guaralinos no se quedan atrás y presentan el Guaral Fashion Show 2012. Si no, hace rato se hubiera dado cuenta que está a punto de saltar a la pasarela, una de las morenas más ricotonas de nuestra parándula. Palmas para el diseñador de este vestidito, guarda con el toro. Repite el detalle, señor director, please. Y si esto no fue suficiente, Andreita Luna y Janina Luján cachetean a la disque morena más bella del planeta, luciendo estos hilos de infarto. Después de ganarnos con estos angelitos, no nos queda otra que chapar nuestro avión.